¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olá! Yo soy Belén Potasa, te invito a participar de la Backup, Torneo Internacional de Fuego Femenino, para que vivas una experiencia única. Te espero en Julio, en Buenos Aires. Bueno, yo creo que jugar partidos internacionales o torneos son experiencias que uno puede ir adquiriendo. Son importantes para una jugadora de jugar un torneo para intercambiar culturas, jugar con equipos de otros países. Es algo que es lindo y a la vez uno lo va formando como jugadora. Representar al país creo que es uno de los logros que como a nivel deportista y persona uno tiene desde que empieza a tener un objetivo. ¡Suscríbete al canal!